¿Qué es la relación entre universidad y paz? Se me pregunta por la importancia de la relación entre universidad y paz, entre educación y paz, entre academia y paz. Y como ya he hablado yo harto de eso, más bien mi pensamiento lo quiero resumir en dos o tres coplas que están tomando alguna fuerza y que dicen algo bonito. Una de ellas dice, una de ellas dice, esto dijo el armadillo pensando en nuestra nación, la paz sin educación es queso sin bocadillo. Y la repito, esto dijo el armadillo pensando en nuestra nación, la paz sin educación es queso sin bocadillo. Y otra, para acomodar la parejita, la sacamos a partir de una copla popular y me parece que también aporta algo como reflexión. Esa copla dice, como dijo el caminante en su largo caminar, todo cabe en un bolsillo sabiéndolo acomodar y si el bolsillo es Colombia, todos cabemos en paz. Yo le quiero, ante todo, dar la bienvenida con un fuerte y caluroso abrazo al maestro Jorge Velosa. La primera vez que lo vi andaba por los lados de la Universidad Nacional. Yo creo que soy un poco más joven que él. Y lo perseguía con sus canciones que me aprendí, como la lora proletaria que todavía la puedo recitar y cantar. Y la última vez que nos vimos fue al final del año 2012 cuando el maestro Velosa me concedió el honor de venir a un homenaje que se me brindó por la comunidad universitaria por amenazas que había tenido en aquel entonces. Y el maestro trajo una exposición que tituló en ese momento, vive la canta, canta la vida. Le agradezco una vez más por ese gesto. Esos gestos del maestro, porque me siguió llamando luego a preguntarme cómo estaba, cómo seguía la situación. Y hoy lo tenemos de nuevo en la universidad, yo ahora en mi condición de rector. El maestro siempre en su condición de maestro. Bienvenido entonces con esta universidad que lo aprecia, que lo quiere y que siente una gran admiración por su trabajo artístico. No olvidaba que en algún momento vino a traerme el CD con la Sinfónica de la Nacional, con la Filarmónica, sí. No fue la última vez que nos vimos en el 2012. Y la otra vez que le traen unas arepas de venta quemada, pero... Gracias señor rector. Señor, esta conversa que vamos a tener, ya la he tenido en algunas partes, por consiguiente, vale la pena aclararlo. Así que dirían por ahí en la jerga, no es una exclusiva. Además, pienso que las exclusividades no son tan buenas en últimas. Pero la estuve revisando y sí le cambié algunas cositas, no por acomodarme, sí las cambié. Por actualizarle una migajita. Con ello también estoy diciendo que mejor es que... En el mundo de ahora, si es que no es en directo, a los 15 segundos en los faces y demás están pasando. Y generalmente no es el acierto que de pronto diga, sino es justamente donde se cae, donde los medios esos funcionan, es como así, no sé por qué. De modo que más bien, si dichas estas cosas, si les parece, guardan sus maquinitas y nos divertimos. Yo les sugiero eso, en serio. Eso no tiene sentido, de verdad, para nada. Y además, porque si esto lo van a copiar, pues van a la universidad y piden una copia y más bien nos concentramos en el asunto. Les sugiero... Sí, pero no sé... Allá atrás me oyen para no tenerlo... Sí, si están oyendo... ¡Bien, entonces! Bien. Es que no... La situación de esta universidad está tan fregada que no hubo manera de poner un trípode de acá. Entonces, aquí ponemos... Si lo hay, mucho mejor. Con eso yo no tengo que estar repicando, diciendo mis, estando en la procesión, y fuera eso pidiendo la limosna. Sí, es que... Entonces, hagamos un receso y ponemos el... ¿Cierto? ¿Le parece? Sí, para con eso... Además, las manos... Nosotros los boyacos y santandereanos, si no nos dejan mover las manos, no podemos hablar. Sí, la mitad de lo que decimos, lo decimos... ¡Y con las manos, hermano! Bueno, entonces, les decía... ¿En qué íbamos? Allá. Les sugiero, si les parece, que tomen alguna... una que otra nota. Pilas por ahí. Una que otra nota. Y para el final, aclarar alguna pregunta, alguna palabra, algo que no se haya entendido. Y si le parece, profesor, pues en la medida en que vaya la charla, algunas preguntas por escrito, más bien, para que esto no se nos vuelva. La otra, en la última vez, la última vez que la hicimos duró tres horas y media, tratemos que sea apenas unas tres. No, en serio. Entonces, más bien las preguntitas por escrito y si le parece a usted, lo hacemos de dos maneras. O a la rifa con la que caiga esta y a ver qué preguntaron. O usted las selecciona unas, al colmo de las que haya, si las hay. Y ahora sí. En diciendo esto, aquí estamos con el espanto. Campo, universidad y Carranga. Todo pintaba para que mi destino nada tuviera que ver con la música y su parentela. Mis contactos cotidianos eran con la tierra, los cultivos, los animales, las herramientas y los aparejos del campo. La venta de miel en la pesebrera de la casa paterna. Los memoriales que mi taita me enseñaba a redactar cabresteándome a su modo. Y con su doble intención, por los senderos de la abogacía. También lo eran con la escuela y sus históricas proclamas, su catecismo del padre Astete, su alianza estratégica con la parroquia en asuntos rosariales y servicios de acolitanza, etcétera, etcétera. Y por consiguiente, pintaba para gañán, cura, sacristán o monaguillo, tendero, saceño o tinterillo. De pronto para universitario, de pronto para universitario, algo tenía que ser, aunque fuera presidente de la república, decía cáusticamente mi taita. Hasta ahí todo pintaba e iba aparentemente bien, pero corriendo mis 25 octubres, fuerzas insospechadas e irresistibles me dejaron en manos de las rimas, los sonsonetes, una dulzaina y una guacharaca. Fuerzas movidas tal vez por los recuerdos de los culebreros dominicales, las romerías copleras, los vendedores de purgantes en el mercado, las bandas pueblerinas y la feria. Las guaraperías encantadas y encantadoras, el verbo alucinante del obreraje, y las tardes enteras huyéndole a la escuela para dedicarnos a los cinco huecos, el pite, el trompo, el cuadro, la rayuela, el erolero, las bolas, los mararayes, la cucunubá, el pico y cuarta, el chapaleo en lo que fue el río, y luego ya en la ciudad, a la par con un bachillerato más bien aburridor, inocuo y desabrido, al cine, al billar y a uno que otro, encanto y misterio de la noche. De modo que desde entonces, junto con otros compinches, parces les dicen ahora, Me la he pasado de muy cantante, compositor y hablante, y algunas veces actorante, echando mano de las palabras, los colores, los olores, amores y sabores, los sonidos, las formas, los movimientos, las voces, los dichos, las tonadas, los palitos musicales, y muy especialmente, las coplas, patrimonio de todos aquellos que como yo, con ellos nos defendemos cotidianamente de la estigma, la farsa y la exclusión. Todo un viajado lúdico de vida, perdón, todo un viajado lúdico de vida, a partir del cual, y desde nuestra orilla musical, se ha apelechado un camino que se conoce como carranga o música carranguera, ya uno de nuestros géneros musicales de origen campesino o provinciano, como la mayoría de ellos, por no decir que todos. Casi comenzando la década de los setenta, y siguiendo el rastro de otros tres hermanos, tuve la suerte, y casi que el reto de ingresar a la Universidad Nacional, lo que marcó mi vida para siempre, como ha sucedido, con la de miles y miles de egresados y no egresados, egresados y no egresados. Por razones académicas, artísticas y sociopolíticas de esa época, me fui topando con otros muchachos, compañeros, nos llamábamos, a quienes, a más de nuestras precedencias pueblerinas, nos fue uniendo la gana de expresar de distintas maneras, mutuos sentires y pareceres, más allá de la mera academia, que es como aún sigo percibiendo e interpretando el concepto de universidad, como aún más allá de la mera academia, que es como sigo interpretando el concepto de universidad. Entonces, a partir de nuestros primeros andares y pensadurías universitarias, se nos fueron abriendo, abriendo, cerrando y variando otros caminos en el nuestro. Unos cogieron por el teatro, otros por los títeres y otros, como yo, por la literatura y la música popular, echando mano de las crianzas provincianas que aún nos abrigaban. De modo que desde entonces, coplas, canciones, cuentos, poemas, relatos, dichos refranes y la santa palabra, nos vienen acompañando y con ellos tejiendo la rana carranguera que nos arropa. Ya en 1975, luego de varios cierres, caminatas y albures académicos y económicos, nos fuimos graduando y cada quien tomó su rumbo, algunos sin desconectarnos del todo gracias a la música. Pasé unos años dirigiendo actividades culturales de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja, UPTC, y como estudiante otro tiempo corto en la UNAM de México, Universidad Nacional Autónoma de México. Paro aquí, tuve la suerte de estar tocando en la sala lindísima de música con el grupo hace seis meses, no, ocho meses, en un evento maravilloso. Y sigamos. Estando allí, en México, en la universidad, parto cobijas de un tajo con la academia y resuelvo regresar y establecerme en el Valle de Ubaté, sobre las costas raquireñas de la laguna de Fúquene, más exactamente en las veredas de Quicagota y San Cayetano, donde me dedico a ganadear un poco y a escribir y hacer canciones sobre nuestras cotidianidades. Allí, por primera vez, escuché la sonorísima palabra carranguero, que literalmente es el negociante semiclandestino que a precios mínimos compra y vende lo mejor que puede animales viejos o enfermos. La mayoría de veces muerticos por motivos ajenos a sus voluntades, a los que se dan sus mañas de maquillar para que queden elegantes, vendibles y hasta comestibles. Para no desentonar con el nuevo rumbo que ha tomado la palabra, desde hace unos diez años, mis sonoros colegas carrangueros de verdad pa' Dios, también están comprando uno que otro animalito sano. Bueno, eso sí, aprecio casi que de carrango si el dueño se deja hacer la firavitoba. Como ha ocurrido con muchas palabras, por ejemplo, como ha ocurrido con muchas palabras, por ejemplo, saseño, rumba, nota, chimba, olla, baila, parse, abeja, oso, camello, rayado, intenso, la palabra carranguero, también ha evolucionado a partir de nuestro proceso musical y hoy por hoy representa o significa lo que estamos y estaremos hablando en esta conversa. Como a los seis meses de asentarme en el Valle de Úbaté, me enteré de que la emisora radio furatena de Chiquinquirá estaba convocando a los conjuntos regionales a participar en su concurso Guitarra de Plata Campesina. En la siguiente tocata con mis amigos en Bogotá, los convidé a participar en el evento radial en nombre de mi vereda. Nos inscribimos como los hermanos Rodríguez, apellido común entre mis vecinos y a la tarima fuimos a dar con dos temas inéditos, el carranguero y la florecita. Paro ahí un tricito por dar un aroma de ambos. Señores, el carranguero es un texto como de un romance y se cantaba al estilo de un merenguito pasaje acarranguerado. Señores, voy a cantarles tratando de ser sincero en la que yo me metí por andar de carranguero y no es que sea oficio fácil, porque yo he visto que es bueno, lo que pasa es que hay que ser avispado y no pendejo. Fui un sábado en la mañana, 2 de diciembre por cierto, cuando por aquellas vainas de ser uno como atento, me topé con Valeriano quien me salió con el cuento que arriba en morro caliente dice que un toro se había muerto. Y más por novela. Y ahí sigue, y sigue, y sigue. Y eso se canta, se puede cantar de distinto. Señores, voy a cantarles tratando de ser sincero y en la que yo me metí por andar de carranguero y no es que sea... Y dele. Y se hace un rececito y musiquita y hasta el lunes. Esa es la historia que llevamos a ese concurso. El carranguero. Ojo a la sonoridad, el carranguero. A la gente le gustó mucho esa canción. Y sigamos o si no aquí, de verdad, estaríamos hasta las 5. La florecita, florecita era una atera, una señorita que ordeñaba vacas en algunas fincas de allá. Se llamaba Flor. A ella le hicimos varias canciones con el tiempo y un palito. De ella se enamoró Tiberio y también... La florecita está citada en otra canción que se llamó Rosita, la de las cartas. Porque de flor se había enamorado Tiberio, pero eso se acabó. Y por eso, Rosita, la de las cartas, comienza diciendo cierta flor fue la primera y una rosa la segunda de la flor que del recuerdo. Con la rosa estoy en junta. Y como dije al comienzo, cada palabra a mí me evoca cosas y si hay por ahí la siguiera. Tan pronto dije rosa, inmediatamente recordé una copla reciente que aprendí tan linda. Cortaste la mate rosa y la tiraste al camino para que yo me espinara ojos de azabache fino. Y tan pronto y digo, ojo, si inmediatamente puedo recordar otras tantas, porque eso es lo que es la carranga. Es ayudar a recordar, evocar, reconstruir y tal. Pero ¿a dónde iba? En la florecita, que fue la canción que junto con la del carranguero llevamos a este concurso. Íbamos ahí, guitarra de plata. La florecita decía eso. Es una canción lamentosa y bonita que dice Esa mujer me tiene casi loco, vivo pensando en ella todo instante, pero que gano con tanto recordarla, si ni siquiera me responde al hablarle. Y el ritmo es un merenguito bonito, más acarranguerado, más interiorano. Esa mujer me tiene casi loco, vivo pensando en ella todo instante, pero que gano con tanto recordarla. Y se vienen las dos voces, se repite y se hacen las dos voces así. Eso fue lo... Imaginen ustedes estas dos canciones ya instrumentadas, bien guacharaqueadas y bien cantadas. Y hacía unos treinta o no sé cuántos años en un escenario de esos no se presentaba algo tan bonito, con bonito texto, con buena poesía. Y claro, la gente quedó, los asistentes a guitarra de plata en ese momento quedaron así. Entonces fueron esas las dos canciones y sigamos. Y sigamos, guitarra de plata. Ya estamos, terminó la tocata en guitarra de plata, con las dos canciones y sigamos. En la siguiente tocata con mis amigos en Bogotá, los convidé a participar en el evento radial en nombre de mi vereda. Nos inscribimos como los... Ah, no íbamos en eso, como los hermanos Rodríguez. Apellido muy común entre mis vecinos y a la tarima fuimos a... Íbamos ahí con el carranguero y la florecita que ya tocábamos en una que otra tienda. Y por los... Y temas por los que nos declararon en el... Perdón, temas por los que nos declararon fuera de concurso por profesionales. Nunca supimos si lo de profesionales fue por haber terminado ya nuestras carreras o por habernos defendido bien con los palitos. Eso nunca se sube. Por profesionales y ellos quedaron como unos príncipes los de la emisora. La acogida tanto de los asistentes como de los oyentes fue tan impresionante que resolvimos proponerle al dueño de la emisora que nos diera un espacio para hacer un programa cuya esencia era pregonar a través de él nuestras inquietudes sobre la riqueza del saber popular que desde la época estudiantil universitaria, para mí eso es muy importante, que desde la época estudiantil universitaria nos seguían acompañando. Por cierto, viene una pregunta, ¿aquí tenemos emisora en esta universidad? ¿Hay emisora? ¿Tiene o no tiene emisora la universidad? Ah, interna sí, tal vez en internet también, pero así una como la de la nacional, no, debería, deberíamos, digo yo en plural, tener una emisora, ¿no es cierto? Hay una canción que hicimos una vez que se llama Plegaria Radiofónica y entonces valdría la pena recitar una migajita, a mal haya quien pudiera ser dueño de una emisora para poner a toda hora musiquita del país, musiquita colombiana, de toditos los colores y de todos los amores y de todos los sabores que es la que me gusta a mí, y etcétera, y arranca. Dicen, bueno, un día esto lo podemos cantar y sigamos, de verdad, que la... ¿Listo? Yo con mucho... Anécdotas, estábamos tocando en Arecabuco, voy acá, hace unos 15 años, ¿recuerdan ustedes la época o 20 cuando salieron las emisoras disque comunitarias? Dame el favor. Y entonces me enteré de ello y en Arecabuco estaban, habían conseguido frecuencia, el permiso para tener una emisora. Se me ocurrió decir en la tocata, me contó el alcalde, y se me ocurrió decir, ah, Arecabuco es de los... Toda esta región es de los pocos lugares en Colombia donde he visto todavía unos roble dales, disque hay que decir así, yo decía roble gal, en el campo decíamos roble gal y no roble dal. Ahora disque roble dal. Y veo semejante cantidad tan hermosa de robles por todo lado. Y se me ocurrió decir, oiga, ¿ya le tiene nombre a la emisora? Dijeron, no. Y oye, ¿por qué no la llaman la voz del roble? Se quedó la voz del roble y se llama la voz del roble. Vean ustedes, anécdotas. Eso es Carranga, recordar. Otra que tiene que ver un poquito con la sonoridad aquí de la universidad. Estaba hace 20 días, un mes, mes y medio en Tota, en el lago de Tota, descansando una migajita y caminando y escribiendo. Topé a un muchacho que atendía en un restaurante, se acerca, y me dice que si me podía hacer una foto con él. Y de paso, yo ante las fotos, de una vez vayamos a viendo por si acaso, tengo mi problema. Tengo mi problema. Y hoy también. Entonces, el muchacho, cuando yo le puse la cara aquí así, porque pongo siempre que son fotos, y sobre todo cuando a uno le dicen sonría, ¿no? Porque tiene que ser a la brava. Y cuando a usted lo abrazan, como si se hubieran criado con ustedes, como si uno fuera siamés, ¿no? Y fuera eso le ponen la... Perdone, ¿en serio? En serio, es una cosa absoluta. Por consiguiente, sigamos. Entonces, el muchacho me vio la carita así, que puse la... Y entonces, de una me dijo, es que yo también tengo un grupo carranguero. Ahí me ablandó. Póngale cuidado. Y le digo yo, ¿y cómo se llama su grupo? Porque me encantó la idea. Me dijo, nuestro grupo se llama UPTC. ¿Saben qué es la UPTC? Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Y le digo yo, y caí lindo, yo redondo. Le digo, UPTC es Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Me dijo, no, Unión para Tocar Carranga. Esa fue preciosa y el grupo existe. Cuando el muchacho me dice, para mí cuando noto esos signos, digo, algo, sí, algo tiene el agua desde que la bendicen. Aquí este grupo es... Y seguimos hablando, pero sigamos y no sería... Si quieren, lo dejamos ahí el año entrante, continuamos con el capítulo 2. Entonces, volvamos, concentremos, concentraditos. Concentraditos, dicen en actuación, decía Pepe Sánchez, concentradito, concentradito. El gerente propietario, ya íbamos en que le propusimos al gerente hacer un programa, ¿no? Ante la acogida de la gente dijimos, ¿por qué no hacemos un programa de radio? El gerente propietario, con buen olfato radial, no se hizo derrogar y a los 8 o 15 días ya estábamos al aire con Canta el Pueblo, nombre que le pusimos al programa, cuya copla bandera decía, Canta el Pueblo porque tiene muchas cosas que cantar, viva el que se echa una canta, viva el canto popular. Canta es copla, ¿no? O guabina se le llama, canta, copla o guabina. Y el programa, salgámonos un poquito otra vez, el programa tenía, de las, ¿qué características? Bueno, teníamos, empezamos, empezamos y fueron armando, se fueron armando un banco de ideas y de posibilidades. Entonces, era la sección de carran cartas, el trovador aconseja, la razón del día, la consulta, hacíamos, teníamos consultoria sentimental. Y entonces, cuando llegaba una carta de tristeza, de amor, le decíamos nosotros, por ejemplo, para los males, no se preocupe, fulanita de tal, que para los males de amor, cataplasmas del olvido y caricias de otro amor, pero seguido, seguido, hasta calmar el dolor. ¡Ay! Y ella dice, ¡uy! ¿Qué te parece malo? Y ella dice, ¡no! Por favor, eso es lo que hay que hacer. O como dijo el cura de Valdivia, que los males del amor, no los cura el alcanfor, ni los cura el agua tibia, que los males del amor, solo con amor se alivieron. ¡Ay! ¿Sí? Porque su merced este patio está mojado, como si hubiera llovido. Son lágrimas de un amante que no fue correspondido. Y ¡uy! Eso da sintonía. Ven la sintonía y va, pero, se pueden imaginar. Entonces, y para reír un poquito, las cuñas de los dos patrocinadores que cual nos vimos para alcanzar, se hacían también en Copla. Por ejemplo, en Ráquira hay una panadería que existe todavía, se llama la Panadería Suprema. Y entonces, nosotros cambiamos el pan de la semana por cuña. En serio, nos pagaban en panes. Antonio, el dueño de la panadería. Y entonces, nosotros decíamos, Don Antonio, allá en mi pueblo tiene una panadería que a las casadas les vende y a las solteras les fía. Panadería Suprema, donde el pan nunca se encuera. No hay los diez rascones. Eso era una delito. Claro, contarlo y todo es bonito, pero ¿y para la gasolina qué? Y de ahí, y ahora sí, para pasar derecho, una de las bonitas, las cuñas algunas las hacíamos también con coplas cojas o patiquebradas. Como teníamos nada de anunciantes, porque además no hacíamos cuñas para guardiantes, ni para brujos, ni para, bueno, nada. Eso no, porque llegaban ofertas, pero nosotros, digamos, firmes con nuestros principios, compañero. Entonces, alguna vez supimos que había, rápido, allí en la Perse, en la Persebrancia, tenía un señor, un laboratorio veterinario, se llamaba laboratorio, se llama, todavía existe, ZO, Z-O-O, laboratorios, ZO. Yo siendo veterinario, cuando me enteré, dije, pues yo voy a ir donde, ahí sí saqué el colegaje, yo nunca ejercí, para eso sí me sirvió. Y entonces lo busqué y le dije, oiga, ¿por qué no nos da una cuñita? Y entonces dijo, sí, sí. Yo le conté cómo lo hacíamos, dijo, mire, yo voy a sacar un nuevo producto que se llamará, un purgante para perros. Ese purgante se llamará canivex. ¿Lo oyeron? Canivex. Si le hace una coplita al purgante, le patrocinamos con una cuña, y dije yo, canivex. Bueno, a los ocho días volví donde el colega, y le dije, le tengo la cuña, me dijo, dígala a ver, si su perro no ha crecido ni un centímetro este mes, tenga la seguridad que le falta canivex. Y tuvimos cuñita ahí un ratico por eso, y sigamos. Y de los hermanos Rodríguez pasamos a llamarnos por 72 horas los carrangueros del ritmo, ojo, esto es histórico, del ritmo, curiosamente, y enseguida y finalmente, los carrangueros de Ráquira, influenciados por el impacto del tema en el concurso, por la sonoridad y altanería del nombre, y por hacerle un homenaje a mi pueblo. Ustedes saben que yo no soy Juanes, ni soy Shakira, yo soy veloza y soy de Ráquira. Ráquira se llamó al comienzo, hace mucho tiempo en su fundación, fue Rúaquira, realmente. Rúa era, el prefijo era barro para las ollas, eso quiere decir Rúa, y todavía queda una vereda a la que le dieron el nombre y se llama Rúa, pero bueno, entonces se llamó, y la terminación Kira o Kira es poblado siempre, por eso existe Zeta Kira, Sota Kira, Moni Kira o Moni Kira, Chiquin Kira, los acentos se fueron cambiando. Supongo yo que ustedes en sus clases de Historia, Sociología, Geografía, todos están duchos en todo esto, ¿cierto? Todo el mundo aquí sabe de qué estamos hablando, ¿verdad? Muy bien, entonces sigamos. A lo mejor si nuestra aparición musical hubiera sido en esta época, ojo que esto es otra anécdota bonita, a lo mejor si no hubiera sido en esta época, nos hubiéramos llamado los carrangueros de Róquira, como dijo nuestro amigo César López, César, César, ¿saben César el escopetarro, no? Luego de una tocata disque multicolor y plurietnica, así la llamaron, yo qué culpa, sigamos. Nuestro banco de saberes radiales se agotó rápidamente con las primeras emisiones y como la audiencia crecía, nos vimos en la necesidad de componer y cancionar historias sobre el acontecer cotidiano para nutrir el programa, algo parecido a lo que hacíamos en la universidad, pero con el aroma y el sabor más acarrangado y menos ladrilludo, y menos ladrilludo. Se le larga el amor a Tiberito para Bogotá en un diciembre y aparece la china que yo tenía. Un camionero de capellanía se enamora de una tendera vecina de mi vereda y arranca en pura y a toda mecha la Julia, Julia, Julia. Se le caranguea horcada una vaca a mi mamá y brinca la pirinola. Llega una carta cuentera inconclusa al programa de radio firmada por un saboyano de nombre Gregorio y la gana de conocer al escribidor y el final del cuento provoca el talmentado y cacareado cucharitazo. Paréntesis, hace ocho días en la feria del libro lanzaron el libro contando la historia de la cucharita a un periodista germán izquierdo. Es un libro corto y bonito, bien ilustrado, lo digo porque, bueno, cada chuchero alaba sus agujas y cada uno anda en lo que ha andado, ¿no? Sigamos. Pasa una pizca sin rabo cuando estamos ensayando en el patio casero y plum que marcha la pizca tocona. Aparece un negociante a comprarle unos marranos a mi taita y brinca el saseño con todo y ruana, bordón y sombrero. Y así con La Coscogina, El Raquideño, Silvita la Condenada, El Amor es una vaina, La Rosa mentirosa y muchas otras que fueron éxito regional, mucho antes de ser conocidas nacionalmente, entendiendo por éxito la apropiación popular por identificación y querencia y no la mera alaraca por las curvas de la sintonía y el billete. Algunas de las primeras canciones eran tan solicitadas que para no estarlas tocando todos los sábados hicimos una primera grabación casera y en esas y otras andábamos cuando un periodista que estaba en muso haciendo una investigación sobre las Esmeraldas se percató por allá en nuestro programa radial y nos hizo una primera entrevista nacional y esta nos llevó a una de televisión y esta a realizar también el programa Canta el Pueblo en Bogotá en otra emisora y a ser invitados al gran evento Noches de Colombia de Colcultura en el Teatro Colón y volvimos a salir en directo por televisión y empezó ese runrun y correveitiles sobre esos cuatro locos que les competían a los Beatles, a quienes, a los Beatles, a quienes entre nosotros por pura gozadera llamábamos los carrangueros de Liverpool. Entonces, mojemos la palabra Entonces, animados por esos acontecimientos y presagiando que estábamos tras el rastro de algo muy importante para la recuperación y difusión de la música pueblerina calidosa nos propusimos grabar en acetato un primer LP o larga duración intentando con ello sonar más amplia y nacionalmente y para seguir difundiendo nuestras canciones en un mejor formato por Canta el Pueblo, el programa radial que ya cogía inusitado vuelo urbana y ruralmente Hicimos una muestra esto que llaman demo ahora, una muestra y con ella anduvimos por varias casas disqueras pero como poníamos unas condiciones mínimas de calidad diseño, porcentaje y anticipo y sobre todo autonomía en la producción y los contenidos en algunas ni nos recibieron en otras les parecíamos unos corridos de la teja que le apostaban a lo popular bonito y diciente y eso no se vendía y todavía creo que si es así entonces no se vende en otras más que sí pero que no por las condiciones mínimas que exigíamos hasta que finalmente fuimos a parar a Discos FM donde conciliamos posiciones con Humberto Moreno sugerente y formalizamos la famosa grabación 4004 que se titularía Los Carrangueros de Ráquira la que poco tiempo después se convertiría en el terremoto musical más importante de los últimos tiempos en el país con epicentro en la región andina y con la cucharita como bandera la china que yo tenía y la Julia 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 haciéndole la segunda tan grande y atronadora fue la A sonada que hasta el Madison Square Garden de Nueva York fuimos a dar cuando en ese tiempo era el ombligo artístico del mundo y tan impactante fue el Carrangazo Nacional que casi 40 años después con nuestra existencia en las tres etapas Los Carrangueros de Ráquira con los hermanos Torres y con los actuales compañeros Jorge González en el requinto veleño José Fernando Rivas en la guitarra hijo de Paisas Manuel Cortés en el tiple veleño también alias Velosa y los Carrangueros así somos ahora Velosa y los Carrangueros con el aporte de otros que llegaron sembraron y partieron como el Sute Jairo Rincón y don José Luisito Posada egresados musicales de esta universidad atención ellos son egresados de esta universidad de la Escuela de Música y si no me equivoco ambos fueron después maestros de aquí de esta universidad así que van viendo la calidad de la Carranga tenemos hasta rector Carrangueros para que vayan ustedes viendo como es la poquitez tenemos cura y casi obispo también pero es otro cuento es verdad en Boyacá hay una historia muy linda hay un curador que pinta para obispo que de las pelas tiene misa Carrangueros y toda la cosa y a esto les digo quién es entonces alias Velosa y José Luis Posada egresados de esta universidad y con el guafaco yaimuno Alberto Aljure con la participación de varios medios de comunicación prensa escrita radio a veces televisión y más recientemente el internet en particular la radio sonando y programando temas y haciendo concursos con el aporte investigativo de algunos y hasta laureados estudiosos ha habido tesis laureadas ya de Carranga y hermosísimas por ahí hablaremos después con la presencia parlante tocante y bailante en muchos festivales y con la aparición de más y más seguidores y de innumerables conjuntos que a la par fueron y siguen pelechando por muchos lugares con todos ellos cantando creando y decantando nos hemos ido diferenciando de otras tendencias y ganando la sintonía y el afecto de muchos corazones a tal punto que hoy día y desde hace unos 15 años ya se habla con propiedad de la Carranga o de la música Carranguera como uno de los géneros musicales del país que como ha ocurrido con otras tendencias tiene un origen y entramado rítmico melódico instrumental poético muy campesino y a la par con ello desde sus albores desde sus albores se ha venido topando con el prodigioso universo de la universidad y con las garras y los entresijos de la urbe para construir caminos de ida y vuelta y para fortuna nuestra tener un oficio con el cual nos seguimos arropando y nos podemos expresar representar divertir reconocer e identificar a partir de lo que somos y hemos sido y de lo que pensamos y añoramos y añoramos finalmente que porque somos un género y muy cercano a nuestro entorno y al campo porque tenemos una instrumentación básica que saborea requinto tiple guitarra guacharaca y a veces la armónica un bailao que marca y arrejunta una indumentaria que ubica y entreteje un público que nos arropa y ajonjolea ojonjolea especialmente los niños y los jóvenes una cantidad innumerable de grupos que también sueñan y pregonan más que todo en la provincia una trama que identifica una narrativa para mí esto es muy importante en el canto carranguero una narrativa que diferencia divierte propone expone y enseña unas canciones ya nacional y regionalmente emblemáticas y unos ritmos básicos que se van consolidando como rumbas y merengues con muchas variantes de cada uno no de las rumbas por la influencia agazapada de la rumba criolla y lo de los merengues por el amancebamiento rítmico entre el torbellino y el merengue ballenato cuerdiado historias que ojalá se las pueda compartir en otra oportunidad si el lazo historias que ojalá se las pueda compartir en otra oportunidad si el lazo alcanza la burra rima y el viviente de la mediagua nos da pastaje todo esto todo esto es claritico saben que es un viviente saben que es la mediagua ella dice ella la que está ella debe ser desabollada por lo que veo listo el género el género carranguero ya forma parte de la cultura musical popular de nuestro país es una reflexión en voz alta para que a partir de sus tradiciones como la música y la copla bonita la comunidad nacional se dé sus mañas para seguir sabiendo y recordando donde ponen las garzas y como va el agua al molino pero además de que manera lo piensa y lo manifiesta lo crea y lo recrea lo canta y lo decanta lo organiza y lo renueva para volverlo vida y camino andares y destino y con eso y con eso nuestro afortunado paso por la universidad perdón y con eso nuestro afortunado paso por una universidad atalayante celestina y profetiza por una universidad atalayante celestina y profetiza nos siguen brindando nos sigue brindando una hermosa y tal vez única oportunidad para vislumbrar pensar comparar decidir ser y ejercer y esa constante siembra de utopías y pertenencia la garantizarán especialmente los jóvenes insisto los jóvenes en quienes la carranga se ha carenciado para siempre creo también a ojo cerrado que en la fermentación de esa pócima cultural carranguera tuvo que ver nuestra oportuna vinculación y pertenencia a esa universidad la nacional o la nacho como cariñosamente ahora se le dice ojalá a un popular como esta universidad pedagógica si ojalá a un populares descapuchadas y fantásticas si ojalá a un populares descapuchadas y fantásticas en la nacional el profesor herpetólogo John Lynch en 1994 por mero cariño hizo saltar al universo científico dos ranitas que bautizó como el euterodactylus caranguerorum y el euterodactylus Jorge Velocay la repito yo me la sé el euterodactylus caranguerorum y el euterodactylus Jorge Velocay género y especie la historia es muy linda él en Santander descubrió la música carranguera recién que llegó acá y a la par cuando se la empezaron a traducir porque casi no hablaba entonces empezó a percatarse que era que las historias casi cantaban y hacían lo mismo que en su tierra se enamoró de la caranga y por eso con el tiempo y un palito a estas dos ranitas las puso entre las varias especies que ha descubierto a la una el euterodactylus caranguerorum y a la otra el euterodactylus Jorge Velocay recuérdenlo de caranguerorum para lo siguiente y en el 2012 ella la nacional nuevamente cual mama que sigue abrazada con su prole y a manera de reconocimiento por sus contribuciones a la cultura popular del país le concedió a la caranga a través de mi persona el doctorado honoris causa en una ceremonia realizada en el auditorio León de Greif que por cierto cuando estudiantes tuvimos la osadía de inaugurar musicalmente estando apenas en obra negra reconocimiento al que correspondí con las palabras que voy a compartir a manera de recorderis y recomienda para que ojalá en ellas puedan topar aunque sea una migajita de luz y referencia en sus andares y avatares de la vida tomemos agua así sí como no dieron nada más no arepa sumersa hablando a uno la harina le da tos eso es de jartar alguna como algo que sí 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 cómo no sí señor beber aguardiente puro mandan las sagradas leyes quejarte en agua los güeyes que tienen el cuero duro más o menos la chicha y el aguardiente tuvieron un muchachito y por nombre lo pusieron José Antonio guarapito algo como eso borracho preguntaba si en el otro mundo había chicha aguardiente o guarapo o si no no se moría y por ahí seguimos esas insinuaciones me están quedando grabadas y con el señor recto lo digo yo él no tiene nada que ver con sí porque ahorita en un face o algo si el rector de la pedagógica está bien mira esta es la enseñanza que le brindan no señor yo soy el responsable de esas palabras listo sigamos entonces recordemos que fue el honoris causa y mis palabras se titularon honoris caranguerorum por aquello del eleutero actilus caranguerorum esto fue lo que dije en ese momento para compartir con ustedes somos hablares historias coplacanto y poesía eso es lo que pregonamos eso es la caranguería o dicho en pocas palabras somos un canto a la vida a los camiones para enamorar julias y a las vacas que se vuelven pirinolas a los marranitos marranecas que no saben de canecas a los cagajones labranzadores y a los leroleros cumpleañeros a donde estarán tantanes juguetones y a las tejenderías y a las tejenderías de palabreros a los montes arrasados a la tierra hecha jirones con todo y sus desplazados a las montañas más altas nos obligan a subir disquetamos estorbando a los dueños de Puaquí Universidad Nacional 1970 a las chinas campesinas ahora de muy citadinas a las matrimoniadas ampedrunas a las veredas de colores que se vuelven flores ya perdón a las veredas ahí es que ni me la sé a las veredas vestidas de colores y a los colombianos que se vuelven flores a las gallinas doyemeras que se dicen melliceras a los reyes de la pobrecía y a las cucharitas que se pierden como tantas cosas hermosas que se nos han perdido y todo 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 endiabladamente alegre arropante y florecido de las flores del fardín una sola me complace que si esa flor se marchita el corazón se me parte copla popular y esa tiene una se puede cantar de distintísimos modos de las flores del fardín una sola me complace y sigue con el eco así todo hermoso eso es guabinear ese es el eco eso es país y sigamos de las flores del fardín una sola me complace que si esa flor con J se marchita el corazón se me parte y otro hay otra paradita es que nosotros muchas palabras las decimos las de J con F y las del F con J porque por eso dice la canta ese apellido que tengo es mucho gustame a yo pues para decir jorero primero se dice jo más o menos eso me hace acordar de una hermosura de Copla Partida que aprendí en el Cauca la Copla dice para celebrar el triunfo de mi general Mosquera contrataron un fotógrafo de primera y sigamos somos 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 también un sendero un modo de interpretar momentos de lo que pasa en el campo y la ciudad y que a mirar aprendimos en esta universidad en esta mama alma mater que tantos frutos nos da la que para vivir le toca casito que mendigar mientras fondo si más fondo se malgastan en guerrear y los que no se lo roban o malversan sin cesar y todo en nombre de un cuento de esos de nunca acabar cuando el asunto es sencillo simplemente es educar sin eso nada de nada no hay otra oportunidad y una paradita técnica ahí para lo siguiente en la hace un mes y medio en el Simón Bolívar fuimos invitados a este encuentro internacional cultural por la paz y yo estuve pensando como dos horas como dos días que decir en un espacio de cinco minutos donde el tiempo es para una canción y decir en 30 segundos alguna cosa entonces en ese pensar de dos días dos días pensando y como comprimir pensamientos hablando de esto de simplemente es educar surgió una copla de pronto así echando mano del armadillo del hermano armadillo y esa coplita ha ido caminando y la comparto acá y ojalá siga caminando esa coplita dice esto dijo el armadillo pensando en nuestra nación la paz sin educación es queso sin bocadillo esto dijo el armadillo pensando en nuestra nación la paz sin educación es queso sin bocadillo luego en una reunión con santandereanos como ellos dicen que el bocadillo va primero entonces yo les dije pues se la vamos a poner aquí así esto dijo el armadillo sobre la paz y el proceso la paz sin educación es bocadillo sin queso y quedó redonda por todos lados y ahora si sigamos yo no fui que nací bruto fue que nadie me enseñó que si alguien llega enseñame quien sabe quien fuera yo copla popular dirán que soy populista o que soy no sé qué más dirán que soy populista o que soy no sé qué más pero si aquí no lo digo en este ceremonial como seguir caminando como entonces caminar si a cada paso que de otro me echará para atrás que voy a decirle a mi alma cuando me agarre el pesar si aquí también aprendí a disentir y a pensar a gritar cuando me duele a divertir y a crear ya que estos y otros derechos los debemos respetar eso también es caranga o si quieren caranguear un modo de hilvanar sueños con el arte popular doctor que tendrá mi cuerpo porque me siento muy mal cada vez que me duermo yo me sueño con un pan doctor que tendrá mi cuerpo porque me siento muy mal cada vez que me duermo yo me sueño con un pan doctor que tendrá mi cuerpo porque me siento muy mal universidad nacional 1971 como el tiempo es un suspiro con el resto intentaré decir en palabras dichas lo que pienso del por qué se me concede este honoris este honoris que también recibo en nombre de aquellos que caranguean por doquier y en nombre de nuestro pueblo el que todo puede hacer el que tanto nos arropa con su querencia y saber y que al final es con creces quien lo viene a merecer canto canto y canta se me vienen por herencia y porque siento hacer de mi pensamiento parte de la misma vida y ella como es entendida lo coge y me lo devuelve en después que lo revuelve con el otro y los demás para que yo siga el compás de lo que pasa y sucede que es como una canta puede salir siempre ras con ras que vive el canto y la canta que el canto y la canta vivan porque son la retentiva de mi diario acontecer y si los llego a perder tu y tico se me derriba que viva el canto y la canta que el canto y la canta vivan muchas gracias señor bueno preguntas alguien las tenía escritas alguien las escribió que hay una que dice bueno si quiera el que llega le atiende una vez su merced usted que le enseñaron a leer y escribir mire entonces muéste luego yo ah yo sabía que me le iban a preguntar yo sabía yo sabía no esa está entonces hagamos mire hay dos preguntas hay una que ya nos hicieron alguna vez está escrita la respuesta y a la otra la voy a contestar ya la señorita su nombre es no preguntemos nombres no decía que esté fichada y después una vez ella dice gracias por venir cuál es la historia de la canción la lora proletaria de la que habló aquí el profesor al comienzo hablaremos luego de ella y ya voy para allá hay una pregunta que me parece interesante nos la hicieron o me la hicieron en algún ladito y dice la carangue es música campesina pregunta la carangue es música campesina entonces me demoro un trícito contestando porque es interesante tal vez la única de las que aquí tenía prefabricadas así también nos llaman o se llaman algunos música campesina pero esa es una denominación muy amplia siempre me pregunto campesina de dónde por eso se ha pelechado o cuajado más de lo de carranga o música carranguera género que pudiera ser estar sí dentro de las músicas campesinas como representativo de una región de todos modos y como diría mi mamá es mejor que viva la gallina aunque sea con su pepita lo que he dicho popularmente significa que no importa el color del gato con tal que case ratones o que no le hace que salga chata con tal que respire bien más o menos como es nosotros como grupo carranguero tenemos una raíz rítmica eminentemente campesina o provinciana y lo que cantamos en su mayoría son vivencias del campo pero también algunas son de campo ciudad y unas poquitas urbanas lo que hay que decir perdón hay que decir antes de nosotros hay que decir que antes de nosotros los carrangueros hubo otras sonoridades regionales y nacionales con las que nos arropamos musicalmente como también decir que a partir de la música carranguera ya andante y sonante están surgiendo otras posibilidades con sus distintas propuestas y propósitos gustenme a mí o no me gusten y a lo siguiente a la lora la lora proletaria es una canción yo últimamente he estado echando cabeza sobre la vigencia o no de ese tema esa canción la compongo estando en la universidad nacional en el año en esta época de la que estamos hablando y fue una canción emblemática del movimiento estudiantil y todavía sigue siendo una canción que se escucha y se canta en algunas partes de Colombia y América Latina por cierto ya se la apropiaron con nombre y apellido y todo en México en Nicaragua también ya está con otro no pero no importa eso no importa el color de la lora con tal que siga volando por decirlo de alguna manera entonces esa canción tal vez transpiraría ni si no pues bueno me toca aclarar un trismas dije y me ratifico en que sin de no haber pasado por la nacional en una época seguramente no habría música carranguera como en este más o menos formato que hay y también alcancé a decir que las raíces de eso que ahora escarranga se dieron en la nacional con otro nombre recuerden que canté un tricitico por ejemplo el autor que tendrá mi cuerpo eso escarranga ya y luego fue lo que todo eso echamos mano y fuimos a a Furatena al programa hicimos el programa de radio recuerden que también dije que menos acartonados menos ladrilludos porque en la nacional estábamos todavía como muy tintosos puede decir y entonces La Lora esa canción surge tal vez se publica se empieza a cantar en el año 70 o 71 y para finalizar la respuesta también está en internet yo no puedo imaginar lo que si estuve pensando que día y también como lo hice con lo de la copla del armadillo es que tanto texto de La Lora sigue vigente y que tanto no que tanto está vigente la mayoría está vigente una vez vi de una Lora y esa Lora me decía todavía lo siguen jodiendo yo le dije que todavía ¿lo siguen jodiendo o no lo siguen jodiendo? pues sí y entonces sigamos solamente habría y sí, sí también y para qué se deja claro pero hay dos cosas ahí y de una vez tiene que ver con el proceso de paz y todo claro es lo de la posición entonces de la lucha armada y la posición también ante la violencia yo pienso que eso hay que revalvarlo indudablemente pero lo demás está el 90% del texto de La Lora está vigente por decirlo de alguna manera pero entonces ya redondí si es una canción del 70 si es una canción de hacia allá es una canción que estamos no la a mí me encantaría me gustaría a veces nos la piden en algunos lugares para tocarla como en las universidades y demás pero también es por un poquito de carranchil universitario no es cierto la gente quiere que uno salga y dije aquí universidad desencapuchada lo dije leyendo yo no lo dije esto no fue de papaya pues que me lo encontré ahí ah eso es pensandito y en ello me ratifico yo me ratifico en ello y es muy fácil ¿sabe qué muchachos? en última es muy fácil alebrestarlos a ustedes yo me puedo bajar una arenga aquí alebrestante ¿si me entienden? y terminamos en cinco minutos quemando y ¿qué ganamos con eso? nada absolutamente nada por eso la importancia de la carranga es ir más allá de la 26 o la 45 la carranga es en últimas una proyección de la universidad así la veo y creo y una de las cosas por las que yo veníamos a contar este cuento aquí es que lo dije yo creo que la universidad va más allá de la academia y por eso les dije también o intenté decir que más allá de la academia tope cosas en esa universidad como seguramente existen acá y dije que cosas del pensamiento no sé que este sea un lugar como para uno reflexionar si el camino que creyó necesitaba es el que es o si a lo mejor aquí por fortuna uno se va encontrando el otro como en mi caso con la nacional yo me ejerzo veterinaria pero si no entro a veterinaria no me encuentro mi camino de carranguero hubiera podido ser con eso no estoy diciendo que todo el que entre a estudiar esté equivocado no pero es una posibilidad que uno se encuentre con lo que realmente quiere y a tiempo o quisiera y a tiempo para ejercerlo y para todas esas cosas tal vez era uno de los fondos que yo quería decir acá con esta charla de hoy mostrar la importancia de la universidad de esa vida universitaria más si la academia vale yo puedo aquí les puedo si quiero hablar media hora de drosófila melanogaster pues que yo era especial pero no me interesa hablar de eso bueno ya para que alcance el tiempo un poquito si hay otra pregunta le voy a contar a usted una vez como yo soy como tengo mis problemas después de 40 años de andar carragueando con las tripas son castizas las palabras entonces alguna vez en un restaurante donde ya había entrado yo y somos clientes un restaurante caminero bonito popular bonito había una señorita una ventera como usted y entonces yo sopretexto de que se acercara más a la mesa uno tiene sus perraditas como la del señor de la UPTC el muchacho aquel entonces yo le dije su merced perdóneme ¿me puede cambiar esto? lo cambio su merced me la puede quitar un poquitico y la molesté como tres veces y al final apareció así con las manos cursadas y me dice ¿satisfecho el caballero? entonces la misma ¿satisfecha la señorita? os digo ah bueno siguiente dijo la Silay o si no nos fuimos a rumbear que hoy es viernes no, no no, no tranquilo si cojamos otra no sea la Sara o lo que sea si la tiene ¿es suya? ¿es suya? pero poquitas de a una por favor ¿a dónde vamos? si muestra escojamos una y gracias mientras escoja usted señor rector muestra yo si quiere miro esa de bajito y una vez para ir evacuando ya listo conmemorando el día del maestro ¿tiene algún verso? para eso sí hay varios en la Pirinola está uno de ellos ¿se acuerdan? hoy es el día del maestro entonces hace un mes yo creí que era hoy el día más bien era del idioma estoy despistado entonces por eso le cargué la maleta a cierta jerga y hasta hace días un cuarto de hora antes de la conferencia no es que es el del maestro y dije bueno vale también entonces sí en la Pirinola está ¿se acuerdan? cuando después de la escuela me tocaba ir a apartar echaba a mi maestro estaba en la escuela con los maestros y demás como la carranga es coplerío ya lo dije recuerdo en este instante a un señor de Lenguasaque Cundinamarca ahí pegaba a Uatén él ya murió lastimosamente Abraham Forero tipo muy inteligente cuando hacíamos el programa de radio vea a Abraham Forero lo conocimos por una estrofa por un texto que mandó lindísimo al que después le pusimos música ese texto decía lo llamamos tiple viejo lo llamó el tiple viejo y le pusimos ritmo de guabina necesito un tiple viejo de don Jeremías Padilla quien lo tenga en San Alejo lo cambio por mi costilla a ver si todavía resonga a ver si todavía respinga para llamar los recuerdos al son de música antigua viejo tiple compañero que tocaste en las esquinas bambuco rumba y pasillo vamos con esta guabina a ver uy hágame el favor no recibir eso para el programa en la carta parecida impresión tuvimos cuando recibimos la carta de don Gregorio con el cuento de Sebastián y las princesas que generó luego la cucharita Abraham Forero después a él le dice y ojalá lo alcancemos a publicar si no en la revista de ustedes en otra alguna vez si se publicó en la revista del espectador pienso hacer un compilado de algunos artículos que cuando queda lugarcito por ahí entre amor y amor y chucula y chucula y envuelto y envuelto y arepa y arepa hijo de arepa entonces uno hace que se sienta y escribe invitaciones así facilitas a hacer conferencias entonces entonces escribí bueno un artículo de estos y tal para el espectador que lo publicó en lecturas dominicales un homenaje a don Abraham Forero y ahora sí para la de la copla dice que él a su maestra cuando tenía diez años en lengua saque para tramarla porque no llevó la tarea le apareció con una coplita que decía profesora de primero mi cuaderno en blanco tengo ¿dónde meto mi plumero? ya que sin tintero vengo le pusieron cinco aclamado ahí claro profesora en fin y en el canto nuestro sí yo tengo algún par de canciones por ahí que están sin publicar donde hablo de mis colegas los maestros también creo además hay un texto ya me acordé viniendo de Santander hice un texto específico como homenaje a una maestra y entre otras así como la nacional fue nuestra maestra dicho en términos generales pues igual si no hubiese tenido una profesora como la profesora Raquel Doña Raquel por cierto de Corrales Boyacá ella fue mi maestra pues seguramente tampoco sería Carranguero porque ella también me enseñó poquito lo de leer y escribir pero además hacíamos un trueque un trueque yo era flojito y después también para las matemáticas pero era bueno para las proclamas por eso hablé en mi texto de hoy de las proclamas la escuela ¿se acuerdan? las proclamas y eso era como los exámenes eran orales y en la mitad de la plaza y delante de todo el mundo y hágame el favor y si uno quedaba mal pues la maestra era la que quedaba peor porque no le enseñó nada a los muchachos entonces ella me contrabandía lo que me iba a preguntar de matemáticas yo le decía a ella que me preguntara cuántos como yo era experto en la casa empezar trigo y maíz en la casa entonces yo ya sabía cuántos kilos eran una tonelada ¿sí? cuántas libras eran un bultepapa todo entonces yo sabía fácil y todo eso pero ella me ponía a estudiar las proclamas la última proclama la última proclama el general Bolívar la de Santander la de ¿cómo se llama la de este? el tribuno del pueblo hace hoy como es si dejáis escapar estos momentos de efervescencia y calor si dejáis una única y feliz antes de dos horas los calados si me entienden de colombianos habéis presenciado mis esfuerzos para plantar la libertad donde reina va ante la tiranía ha trabajado con todo les puedo recitar me sé también la misa en latín por si acaso imagínense pues si no él se ríe entonces entonces eso fue eso fue lo que pasó pues en la escuela y era lo que tenía y era un homenajito esto que estoy diciendo desde todo corazón a mi maestra doña Rosita fue una doña Raquel fue otra la señorita Teresa fue otra y otras días que me puso mi taita porque no aguantaba en la escuela no mentira listo entonces siguiente pregunta está por acá ya listo perdón profesor escojamos allá cuando estaba en la universidad nacional como estudiante salía a chisguiar llaman chisguiar ir a tocar y ganarse alguna cosita digámoslo en serio a ver no lo que hacíamos en la nación sí sí y no lo que hacíamos en la nacional por aquello de la ideología era que con el grupo que estábamos allá yo formé parte incluso de un coro que se llamó primero de mayo les puedo ir dando la idea que si un coro se llama primero de mayo pues no sí me entiende digo no más o menos sí entonces nosotros íbamos por eso fue la decisión sabía sí 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 además me la sé yo hice bandera en la plaza de Bolívar con arriba los pobres del mundo de pie los cravos en pan y etcétera 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 y sigue siendo ojo como la lora no nada eso para mí es muy respetuoso y aún la canto en ciertos momentos de la vida porque eso tiene su cuento la historia lo tiene y pasar por encima de eso y olvidarlo sería una estupidez de mi parte desde luego entonces sí entonces salíamos los fines de semana a los barrios una que otra vereda y cantábamos en ciertos momentos de lo que fuera nuestras canciones de ese momento en la nacional cuando nos poníamos muy carretudos y muy loros la gente pues sí nos oía pero cuando de pronto nos poníamos torbellineros y guabineros y rumberos ¡uy! entonces eso fue lo que dio pie para que la sabia decisión cuando fuimos al programa de radio de hacer un programa de radio y en vez de estar uno ¿sí me entiende? cuatro o seis veces al mes tocando para doscientas personas podía en algún momento y fue una sabia decisión masificar eso y hacer un buen con un buen programa uno podía llegar a miles de personas al mismo tiempo pero si eso hechizga así pues así chizgamos nosotros en su momento si eso es y ya como grupo luego pero fue a ver después de haber terminado en la nacional sí fuimos a había una taberna que se llamaba famosa en ese tiempo Arte y Cerveza Arte y Cerveza y allá tocamos con el grupo algunas veces también claro que nos llevó también a la decisión de nunca más volver a tocar en las tiendas jajajaja jajajaja tocar en fiestas privadas y en las tiendas es una vida muy joven es de lo peorcito de lo mejorcito y de lo peorcito es un trabajo duro duro y templado siguiente listo ya vamos el caballito de acero fue escrito por la fiebre del ciclismo de ese tiempo o por alguna anécdota bien caballito de acero es una canción nuestra de los años hace unos de las primeritas texto así pues yo me crié también como muchos otros campesinos en Ráquira no había muchas ciclas puedo contar que había apenas una pareja de bicicletas pero en otros lados sí y luego ya la fiebre por el ciclismo me empezó a llegar no a mí sino como a mi familia y a varios allegados además porque curiosamente cerca a Ráquira o de Ráquira en el valle de Zamacá hay dos pueblos que se llaman el uno Zora y el otro se llama Cucaita y de Cucaita era José Rafael Antonio Niño en las vueltas a Colombia ustedes recordarán que los divertimentos nosotros cuando estamos aquí estudiando bachillerato pues una de las de las diversiones no sé si a alguno a ustedes le tocó ya soy el más mayorcito de los que están aquí ir a recibir los uno salía a las 30 a recibir los ciclistas que venían subiendo y allí de 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 sí de rosas o de allí o de allí y en fin y era una hágame el favor y si uno que mira y donde no ya como el como y no había y no había esta diabla que ahora es con repetición como los goles en el campino que uno dice donde está el bueno le toca uno verlo allá en la pantalla y para eso mejor se queda en la casa entonces y entonces Rafael Antonio y los y los había una pugnacidad bonita deportiva entre los paisas y los interioranos Roberto Pajarito Buitrago eran los de adentro pero al otro lado estaba Cochise Rodríguez o estaba Iñato Javier Suárez o estaba en fin entonces a partir de esa porque el ciclismo yo creo que era más fuerte la fiebre por el ciclismo que la de fútbol ahora indudablemente y dicho sea de paso si hay un deporte campesino que saque si hay algún deporte colombiano campesino pues que saque como la cara por el paisito serían o dos el ciclismo y el tejo los grandes ciclistas han sido más que todo campesinos ¿no es cierto? no creo que haya así habido ciclistas urbanos pues entonces Rafael Antonio Niño imaginen de Cucaita hoy acá ganó como 5 o 6 vueltas a Colombia y le ganó malos reduros a todos los que eran que competían con él pero ya esta canción ya tiene su influencia ideológica de mi paso por la nacional puede ser que este año si me compre si me compre mi caballito mi caballito de acero que es el que yo necesito para el trabajo y para entrenar a ver si un día puedo ser seis veces un campeón como el chino Rafael hasta ahí no hasta ahí no hay ningún hasta ahí está tranquilita pero se me salió el Nacho cuando dice mi sueño no va a ser fácil y más con esta pobreza que no tengo para comer menos para mi bicicleta pero nadie que la pero pero deme que la tenga y nadie me va a parar mi caballito de acero contigo voy a triunfar luego 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 años después esta es una historia bonita sobre el ciclismo años después un campesino del Rosal ayúdenme a recordar si alguno se ha fiebrado el ciclismo del Rosal Cundinamarca se va para España y gana una etapa de puras vainas allá de ciclismo su mujer se quedó acá en la vereda él se había ido hace unos tres o cuatro meses también y en algún momento mágico él se gana una de las etapas más difíciles y allá y la mujer la ponen en contacto con él por la radio y a ella campesina no ella le daba lo mismo que aprovechó el papayazo que le daba media hora de hablar con su marido en ese tiempo cara a las llamadas y empezaron a hablar de todo de todo es de todo y claro el de la radio como el de la radio de Chiquinquirani bobo que fuera ahí dejaron que se escuchara todo que era muy lindo muy natural muy bien y él le preguntaba y cómo están las vaquitas allá ella le contaba que habían sembrado la alberja que ya no sé qué que ya el chinito que ya habían esquilado la ovejita que una cosa uy eso era erizante entonces yo hice una canción que nunca ha sonado que es bonita por cierto hace ocho días me pidieron permiso para meterle en un video en una película que van a hacer sobre tomando como base esa canción que comienza esa sí tiene una lírica creo que un poquito más allá solita con mi chinito estoy esperando mi amor y querido que vuelvas pronto de por allá de donde la vida te tiene también sugiriendo y también bregando y quince cuantas cosas pasando para que no jalte el bocado de pan a todo yo me le enfrento corazoncito pero en mi vida hay otra verdad que por donde quiera que ande me queda grande la soledad vuelve pronto mi negrito que todo puedo en esta vida menos traerte de sopetón por más que cierro los ojos y me concentro en su marcesito de nada vale porque solito sigue latiendo mi corazón y luego le dice mientras vuelves ahí te cuento que la cocola parió un ternero y que los güey están de ayuntar que ya sembramos la alberga esquilela mire yo también con solo eso que estoy haciendo es algo que yo hago el ejercicio que hago antes de publicar una canción trato de que sea primero un poemita popular bonito que yo incluso pueda recitar y que al cantarlo pues coja un poquito más de viaje pero que por solito lo que escriba pues tenga fuerza y entonces a eso se le puso música es muy suave es bonita solita con mi chinito estoy esperando mi amor querido que vuelvas pronto de por allá de donde la vida te tiene también sufriendo y ya cuenta ti 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 eso fue lo que pasó con esta canción y luego hablando de ciclismo años después o mesesitos después recordarán que Lucho Herrera nosotros que Lucho Herrera uno siempre espera claro Lucho claro de una vez va a acabar con todo allá y Lucho y esa vez el pobre Lucho por lo que haya sido se fue contra el planeta y el hombre no ganó y casi que ni llega y entonces claro ahí sí no es que ese Lucho ustedes saben ahí sí ya no ya ese Lucho entonces hice una canción que tampoco sonó mucho que se llamó arriba corazón que dice algo así como arriba corazón no te eches a morir también puedes perder a veces es así quien no quiere ganar pero también hay más que luchan como tú arriba corazón siempre esperan de ti que seas un ganador y de tu lado están cuando eres el mejor no lo pudiste dar que le vamos a hacer también puedes perder entonces alguna vez alguna vez alguien lo entrupió con el cuento de lo que él necesitaba era un contador y apareció un contador entonces le dijo le cobro tanto y tal cosa y mi padre le hicieron el arreglo y el contador el señor contador llevó de mi papá un día como a los ocho días a clase y entonces ya habían tenido en cuenta algunos datos de la producción de la poquita y tal y el contador le dijo mire señor me lo sabe esta es la casilla y el debe esta es la casilla y mi papá le dijo mire mi viejito ningún debe y ningún haber tiene que haber hasta ahí se acabó ahí se acabó eso y demás entonces sí señor entonces despedida despedida eso son comitas comunes la despedida voy dando que despedida tan triste que me despido llorando y si me acordáis despedida despedida la despedida me pesa lo que te encargo mi vida en este caso universidad la firmeza la firmeza que es una manera de decir algo ya me voy ya me despido ya me despido se lo digo es a la universidad sabe que en últimas yo hice esto sí acuérdeme ya me despido quiero decir que hice una canción hace un tiempo y la hice se llamó usted es mi país la reflexión es esta sí podemos pensar que hay un pedazo de tierra al que amo pero sí llena de arbolitos y los hubiera y de todas las riquezas que tenemos sí esmeralda sí bueno sí árboles y climas y la sierra cuando la sabía y todo así pero todo esto sin el hombre que lo habita que sería entonces en últimas pues el país es como el hombre que habita ese territorio que quiero decir que esta universidad pues no es este sí aquí hay un salón sí allí hay otro sí allí tenemos sedes sí sí pero sin ustedes los estamentos pues en última la universidad son ustedes cierto usted profesor usted estudiante usted no sé eso es me parece que puede ser una reflexión interesante y entonces de esa universidad me despido esa que estoy diciendo con la copla ya me voy a me despido si me entiendo no 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 como dije el comienzo la de que dije acuérdenme de la de despedida no despedida ya la dije despedida yo me despido no no eso sí pues alzheimer es tempranero también no eso hay muchas entonces no ya que muchas gracias y hasta una próxima y que como dijo como dijo don Evaristo y que mucha tristeza me da no haberlos podido visto a los que no vinieron un saludo para ellos también muchas gracias aplausos aplausos